Ya cuando queráis. ¿Y yo? ¿Y yo para dónde tiro? ¿Y yo a dónde voy? ¿A dónde voy? Si yo lo necesito. Si yo tengo las ganas, joder. Pero es que me falta el sitio. Cuando no tengo tiempo, tengo dinero. Pero cuando tengo dinero, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo dinero. No tengo dinero, no tengo tiempo. Tengo tiempo, cuando no tengo dinero. Sin dinero, sin tiempo. Con tiempo, con dinero. Con dinero, sin dinero. Sin dinero, con tiempo. Tengo tiempo y no tengo dinero. No tengo dinero, no tengo tiempo. Y ahora, no tengo. Ni tiempo, ni dinero. ¿Por qué separar las diferentes disciplinas? ¿Por qué separar las diferentes disciplinas? ¿Por qué separar las diferentes disciplinas? Porque yo no tengo peso. Ay, 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 ay… Ay, el peso, y el peso, y el peso pesa, que pesar peso, que pesar peso. Tiene, hay que ver, hay que ver, con el flamenco, lo que hay que hacer. Y esa gente, esas mercenarias del flamenco, de la enseñanza del flamenco, que agarran los conocimientos, que no los sueltan a más que con cuentagotas, y sin andamiaje ninguno, que te lo suelta por aquí y por allá, todo descolocado, para que no te enteras de nada, para que te vas a ir a una clase, dos, tres, cuatro, no te enteras de nada. Anda, que se pudran, que se van a ser los más sabiendos de cementerio, pero solo porque el conocimiento como no se comparta, no vale para nada. Me río yo de ti, pero tú cómo quieres que yo aprenda, pero enséñame tu cante también, enséñame cómo cantas, enséñame a entender, que yo quiero sentirte cuando tú cantas, mientras yo bailo, que yo te quiero sentir debajo de mis pies. Yo es que no sé, no sé rematar, yo no tengo presencia, yo no sé rematar, no, que no, que yo, que no, que no sé rematar, no sé rematar yo, pero que no sé rematar, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿qué? ¿Qué? ¿Que no sé rematar yo? No. A veces tengo inseguridad por no saber. Y tampoco sé qué es saber. No sé qué es saber. No sé qué es saber. A veces no sé si quiero saber o no quiero saber. Y no sé qué es saber. A veces creo que nunca voy a llegar a la perfección. ¿Y qué es la perfección? ¿Y cómo se sabe? ¿Y cómo se llega a la perfección? A veces tengo inseguridad por no saber. A veces no sé lo que es saber. A veces tengo miedo de no saber y de no llegar a la perfección. Pero no sé lo que es la perfección. Y no sé si quiero ser la perfección. Pero no sé si quiero ver. No sé si quiero ser la perfección. Sí, sí. Nada se puede ver. Es perfecto. No sé si quiero. El que relativity. Y el que dijo. Quejarte, quejarte, quejarte mucho Te queja, te queja por dentro, te queja por fuera Te queja con arte, te queja graciosa Ay 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 Ay, como podría Ay Como podría yo Abrir el coño La técnica La técnica me ahoga No se baila ¿Qué pasa con el duende y con el arte y con el sentimiento? ¿Y qué pasa con lo que me pasa por dentro? Con lo que yo siento ¿Qué pasa? Yo también soy flamenca Aunque no soy perfecta con esa técnica Y vente tú conmigo Y vamos a estar juntitas Vamos a construirlo Ay, ese rinconcito Y vente tú conmigo Y vente tú conmigo Y vamos todas juntitas Ay Yo te necesito Y tú me necesitas Que yo te doy lo mío Que tú me das lo tuyo Que tú me das lo tuyo Que yo te doy lo mío Vamos, vamos, vamos A ese rinconcito Vamos, vamos, vamos A ese rinconcito Y si suelto mi voz Y si suelto mi voz Y si suelto mi voz Tienes que encontrar un equilibrio corporal Tienes que encontrar un equilibrio corporal Tienes que encontrar un equilibrio corporal Tienes que encontrar tu equilibrio corporal Tienes que encontrar tu equilibrio corporal ¡Gracias! ¡Gracias! No sé bailar, no sé cantar, no sé taconear. ¿Qué? ¡Qué cara que esta falda! ¿Tu volante cuánto cuesta? La costurera, a la medida. Hay estos zapatos. No vea lo que cuesta tan bien, a su medida. De este color, de esta piel, de este painel. Y este mayor. Y este rimel, y estas medias, y este todo. ¡Ay, con el dinero, con el dinero! Que yo bailo descarta. Que bailo con lo que quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!